Bueno, tenemos chicos más de VM Toluca, tenemos alrededor de seis jugadores de VM Toluca, tenemos un jugador de VM Cornavaca, digo, VM Cornavaca ya no competirá en esta temporada, y ya, digo, realmente son los campus que quedan, el campus Toluca y el campo Lomas Verdes, que son los que realmente estamos consolidando esa parte de identidad dentro de nuestra institución. Ahora que lo mencionas, ¿lo de VM Cuernavaca es una situación interna del campus o es una reestructuración del programa del cual tú estás a cargo? No, 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 es del campus, el campus toma la decisión. De acuerdo, bueno, pues durante muchos años un equipo altamente competitivo en juvenil, de hecho, recuerdo una final ahí en Lomas Verdes entre Cuernavaca y ustedes, muchos grandes, grandes jugadores de los linces, y lamentablemente, bueno, este programa nos confirma que no va a seguir compitiendo. La temporada, coach, la temporada, pues, arranca fuerte.